Comenzamos la segunda temporada del podcast de Actualidad Iphone y Actualidad Ipad. Hace un año comenzamos el primer programa del podcast de Actualidad Iphone y Actualidad Ipad, un podcast destinado a todos los seguidores de Apple que quieren estar informados de las últimas novedades relacionadas con sus dispositivos favoritos y que quieren conocer las mejores aplicaciones y juegos del momento. Precisamente nuestros seguidores nos pedían que habláramos de más juegos, que regalásemos más códigos promocionales y que, por supuesto, profundizáramos un poco más en el mundo del jailbreak. Y no solo eso, en esta temporada también os ofreceremos entrevistas con los desarrolladores del momento y los protagonistas que están detrás de esas aplicaciones. Hoy tendremos con nosotros a los creadores de una aplicación española, Lockad. Concursos también muchos. Este podcast viene de la mano de DVD Rip Mac, un programa que nos permite pasar nuestras películas DVD a Iphone, Ipod y Ipad. Esta segunda temporada es posible gracias a Actualidad Blog, una red de blogs, de hecho, la mayor de España. Y también quiero agradecer de manera especial a nuestro equipo de colaboradores habituales. Iván Lara, Álvaro Maldonado, José Joaquín Torcidar, Raúl, Pablo García, Gonzalo y Emilio Román. No me olvido, por supuesto, de nuestra voz femenina que causa furor desde hace unas semanas. Buenas, María Fernández. Hola, Pablo. Aquí estamos de nuevo tras dos semanas de semivacaciones porque hemos estado trabajando para traeros los mejores contenidos. En la lista de agradecimientos también incluimos, por supuesto, a todos nuestros oyentes que ya contamos por miles. Seguid expandiendo la voz y compartid este podcast en vuestras redes sociales, Facebook, Twitter y Google+. Sin más dilaciones, pasamos a hacer un rápido repaso a la actualidad informativa en el mundo de Apple. ÚLTIMAS NOTICIAS Apple nos trae una nueva actualización de su sistema operativo IOS. Estamos hablando de la versión 5.0.1 que ha traído muchos problemas. José Joaquín Torcida. Esta semana, Apple lanzaba IOS 5.0.1 para solventar los problemas de consumo de batería en IOS 5.0. Muchos de los usuarios se habían quejado en los foros oficiales de Apple que la batería de sus dispositivos no duraba nada desde que actualizaron a IOS 5.0. Pero al parecer, la actualización no ha hecho más que traer problemas. Usuarios que antes no los tenían, ahora los tienen. Y no solo de baterías. Muchos de nuestros lectores nos informaban de que tienen problemas para obtener la red de sus operadoras y otros nos comentaban que la red Wi-Fi se desconectaba sola. No dudamos de que Apple ya está realizando un gran esfuerzo para traernos IOS 5.0.2 lo antes posible para solventar todos estos problemas. Tras el fallecimiento de Steve Jobs, Apple reestructura su cúpula de directivos. Pablo García. Hasta ahora Steve Jobs figuraba como director de la Junta Directiva de Apple, puesto que ha asumido esta semana Arthur D. Levinson, codirector de la Junta, y que ahora tendrá más responsabilidades dentro de la compañía. Por otra parte, Apple ha nombrado a Robert E. Ayer, CEO de Walt Disney Company, como nuevo miembro de la Junta Directiva de Apple. Ambos cuentan con un gran currículum y su papel en la empresa es fundamental para asegurar el liderazgo de Apple en todo el mundo. Vuelven los rumores del mini iPad. Raúl. Así es. Esta semana se rumoreaba de nuevo la posibilidad de que Apple esté trabajando en una versión del iPad con pantalla de 7 pulgadas frente a las 9 pulgadas del iPad 2. El motivo sería la aparición de nuevas tabletas en el mercado que tienen este tamaño y que ofrecen gran cantidad de opciones con tan solo 200 dólares. De momento esto sigue siendo tan solo eso, un rumor, ya que de momento no parece encajar en los planes de Apple. Una noticia impactante ahora. Steve Jobs quería prescindir de las operadoras telefónicas con la llegada del iPhone. Álvaro Maldonado. Según comentaba esta semana John Stanton, fundador de Western Wireless, Steve Jobs tenía la intención de reemplazar las operadoras telefónicas al lanzar el primer iPhone. Ambos trabajaron desde 2005 hasta 2007 en la posibilidad de implantar una red wifi que permitiera a los clientes de Apple comunicarse y transferir datos. Una idea que Jobs finalmente dio por imposible en 2007. iTunes Match, el servicio que nos permite mantener sincronizadas todas nuestras canciones en diferentes dispositivos, llegaba finalmente esta semana a Estados Unidos tras un retraso de 15 días. No dudamos de que pronto esta herramienta se expandirá a otros países, ya que según fuentes de la industria musical, Apple podría estar cerrando acuerdos con las principales distribuidoras musicales para poder hacer uso del iTunes Match en otros países. Y atención a todos los desarrolladores. Emilio Román. iTunes Connect cerrará entre los días 22 y 29 de diciembre con motivo de las fiestas decembrinas, y como consecuencia los desarrolladores no podrán mandar aplicaciones nuevas al App Store e incluso actualizaciones. Además, los precios de las aplicaciones no podrán ser modificados y los periodos de aceptación de nuevas aplicaciones, claro, en la App Store podrían aumentar incluso hasta iniciando en 2012. Gonzalo nos trae las últimas novedades en el mundo del Jailbreak y Twix Decidia. Gracias. 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 ¿Estás interesado en adquirir los servicios de iTunes Match? Tal y como adelantábamos en noticias, Apple ha lanzado por fin unas cuantas noticias es iTunes Match, un servicio que cuesta 24,99 dólares al año y que nos permite mantener sincronizadas las librerías en nuestros dispositivos. Es más, Apple cuenta con un catálogo de más de 20 millones de canciones, un catálogo que iTunes Match rastrearía para ofrecernos la mejor calidad de reproducción de nuestras canciones. Desafortunadamente, este sistema de momento está disponible solamente en Estados Unidos. Por ello, esta semana os preguntábamos en Actualidad iPhone si os haríais con los servicios de iTunes Match. Y hemos obtenido respuestas muy iguales. El 49% de nuestros lectores comprarían iTunes Match si estuviera disponible en sus países. Por otro lado, el 48% dice que no se hará con los servicios de iTunes Match. Y por último, un 3% comentaba que sólo lo comprarían si Apple redujera el precio. ¿Pensáis que el precio de iTunes Match es alto? Comentad en el post donde hemos publicado el podcast. Actualidad iPhone te trae los mejores juegos del APP Store. Comenzamos hablando de Infinity Blade 2, del que pudimos ver un anticipo en la presentación del iPhone 4S. María Fernández nos comenta más detalles. Por fin llega la segunda parte de uno de los juegos que más éxito ha alcanzado en la APP Store, el esperado Infinity Blade. El juego se inicia donde lo dejamos en la primera parte, pero esta vez podremos jugar a lo largo de 40 escenarios diferentes con nuevos personajes, nuevas formas de combate y armamento y además áreas secretas que le darán más emoción si cabe a la secuela. Podremos tenerlo en nuestros dispositivos a partir del 1 de diciembre. Estará disponible para iPhone 3GS, 4, 4S, iPad 1 y 2 y para iPod Touch cuarta generación y de más de 8 GB de la tercera. Por otra parte, os queremos hablar de Age of Defenders, un juego multiplataforma de defender la torre. Álvaro Maldonado. Si te encantan los juegos de estrategia, no puedes perderte Age of Defenders, un adictivo multijugador disponible en un gran número de plataformas, iOS, Android, PC y Mac. Tras registrarnos, nos darán la opción de aprender a jugar a través de un tutorial o unirnos a una partida con varios jugadores. El objetivo en el juego es defender nuestra base frente al ataque enemigo e intentar destruir 15 unidades de la base rival. La estrategia es muy importante, ya que debemos utilizar los recursos que tengamos de la mejor manera para construir torres resistentes y poder añadirles diferentes tipos de defensa. Todo ello amenizado con una sencilla jugabilidad y un ambiente muy conseguido gracias a sus gráficos, a sus efectos sonoros y la música ambiente. Y no nos olvidemos de uno de sus mayores puntos positivos, la posibilidad de jugar en cualquier parte y con cualquier dispositivo haciendo uso siempre del mismo nombre de usuario. Age of Defenders está disponible en la App Store por 2,39 euros. ¿Te gustaría tener un mercado en la palma de tu mano? La aplicación española LookAt es la solución idónea. Con LookAt podrás acceder a todo tipo de ofertas relacionadas con tus intereses. También te permitirá ver qué se cuece a tu alrededor. Restaurantes, bares, discotecas, clases, espectáculos y mucho más, ofreciéndote ventajas como descuentos o precios exclusivos. La aplicación te dará la opción de compartir también lo que encuentres. Simplemente sube la información al corcho disponible para los usuarios, selecciona una categoría y sitúa el lugar en el mapa para que los demás miembros de la comunidad puedan descubrir ese sitio. Por el contrario, si prefieres ofrecer un servicio o promover tu negocio, tendrás la posibilidad de encontrar un gran número de nuevos clientes al subir tu información al corcho público y compartirla en la red. A partir de ese momento, cuando otro usuario se encuentre cerca, podrá visualizar tu oferta. Lo más interesante de esta aplicación es que las ofertas te encontrarán a ti de acuerdo a los intereses que establezcas al abrir la aplicación por primera vez. Una buena herramienta para encontrar planes en cualquier momento. LookAt está disponible en la App Store de manera gratuita. Actualidad iPhone. Entrevista a Miguel Rubio, director de comunicación de LookAt. Tenemos con nosotros a Miguel Rubio, director de comunicación de LookAt, que nos va a explicar de qué va esta herramienta. La idea de LookAt surgió hace en torno a dos años. Carlos Prieto, el actual CEO, recibió un SMS informándole de un préstamo personal cuando recientemente había conseguido uno. El LookAt nace de esa constatación de que el marketing móvil no está explotando todas sus posibilidades. Y mucho menos teniendo en cuenta las puertas que abren los nuevos smartphones. Los smartphones actuales, iPhone y Android, sobre todo, que es a donde va orientado LookAt, permiten la geoposición, permiten la navegación. Y no solo eso, sino que el usuario de estos smartphones está acostumbrado a interactuar con el teléfono de una manera muy personal, como demuestra el uso de las redes sociales. Entonces, juntando todas estas observaciones nos dimos cuenta de que no había ninguna herramienta de marketing móvil que aprovechara verdaderamente las posibilidades de los teléfonos de última generación. Estos teléfonos permiten una gran segmentación, permiten que el usuario defina cuáles son sus intereses, defina incluso su ubicación y permiten a los anunciantes acceder a esta información, saber dónde hay un usuario interesado en qué, para hacerle llegar una oferta en particular. Es una relación ganadora. El anunciante informa de sus ofertas solo al usuario que está realmente interesado y el receptor recibe solo aquello que realmente le interesa, con lo cual se cierra el círculo de la publicidad bien hecha, que es hacerle llegar información interesante a la persona interesada. DVD-RIP-MAG te permite convertir de manera rápida y sencilla cualquier película en DVD en un archivo reproducible por iPhones, iPads y iPods. Además, el programa nos da la opción de elegir el idioma de salida y añadirle los subtítulos. En tan solo unos minutos tendrás disponible tu archivo. Puedes encontrar el programa en la web macxdvd.com. Y este es el listado de ganadores de actualidad iPhone y actualidad iPad que se llevan una copia gratuita del programa. Voy a decir vuestros nombres de las cuentas en Twitter a ver si no se me traba un poco la lengua porque lo pones complicado. Gracias a todos por seguirnos. Mandadme un tuit con vuestros emails para que pueda mandaros los números de serie. Gracias a todos. 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 Gracias.